Bueno, por fin podemos hablar con José Gómez, que es que no lo han dejado ni un momento. Está ahí encargado de los tickets en taquilla y es que ha sido esto, todo un arboroto ahí, todo el mundo con los tickets, con la cerveza, qué buena aceptación, ¿no José Gómez? Hombre, en principio todavía creo que va esto flojito, pero de aquí a la tarde yo creo que puede esto pasar el listón que tenemos previsto. Qué buena idea esta, junto con el alcalde, de hacer esta festividad, porque en verano es que la verdad a nosotros aquí en los andaluces nos apetece una cervecita fresquita a todas horas, siendo verano y con calor. Hombre, claro, el mejor momento es en esta fecha donde nos apetece no una, sino varias cervecitas y hemos traído varios tipos de cerveza en el que podemos probar desde el número uno hasta el número cuatro o el cinco y podemos disfrutar de una fiesta como esta que, bueno, alegra un poco el pueblo y alegra a la gente que vivimos en este pueblo. ¿Cuál ha sido tu preferida? ¿La de Marta, la de trigo? ¿Cuál es tu preferida? Yo creo que hay que probarla a las cuatro, empezar por la más flojita y terminar por la de trigo y si aún te queda gana, pues te bebes tres o cuatro de trigo que tampoco está mal. Bueno, te tengo que preguntar también por el refugio del Juaná, que es un sitio emblemático, que como director, cómo está el turismo este año en este paraje tan precioso, que estuvimos cuando lo del incendio para desmentir que aquello no se había quemado, porque sí que a veces se habla más de la cuenta y ahí estuvimos nosotros para verificar la noticia y que realmente no era cierto, que el paraje sigue tan verde como siempre o más. Aún sigue intacto, gracias a Dios o a quien sea. Yo creo que tenemos que dar gracias porque no llegó el fuego allí y bueno, sigue como está todo, un poco flojito porque el turismo sabemos todo el mundo que ha bajado un poco, pero estamos en las fechas claves del verano y en las fechas que tenemos que cubrir un poco el expediente de todo el invierno que ha sido demasiado flojo. Yo creo que ha sido demasiado flojo para todo el mundo. Yo creo que este mes de agosto podemos hacer una buena ocupación y desde aquí pues invito a todo el que tenga ocasión de subir una tardecita allí, disfrutar de una cerveza en la terraza, tú sabes que aquello es una maravilla y es un sitio que puede disfrutar del silencio, cosa que no se puede disfrutar en muchos sitios y que puede disfrutar, bueno, de nuestra cocina, que tú bien la conoces y del silencio y de la paz y del fresquito que hace, sobre todo por las noches. Hay que taparse, aún en verano hay que taparse con una manta. Es un sitio único, así que hacer vuestra reserva en el refugio del Juaná. ¿Quieres dar un teléfono de reserva? Espera que me voy a tomar un poquito de cerveza. Hacemos una pausa, ahora vamos a abrir aquí con mi amiga la Ojeneta que ha guardado el abanico con los oblivios que estaba yo aquí con el abanico. ¡Saca el abanico, amiga! Te doy el teléfono, el teléfono es 952-888-1000. Es muy fácil de recordar, si lo coges, como te voy a decir, 952, que son casi todos los de Málaga, 88.000. Muy fácil. Bueno, voy a hablar con mi amiga la Ojeneta, gracias, José, Gómez, que es fantástico. Un besito, me alegra mucho verte. Y también creo que habrá hablado también el presidente de la asociación. El presidente ha hablado largo y tendido y muy bien hablado, además. También ha hablado. Ha sido, vamos, ha sido, bueno, muy preciso en lo que ha dicho. Bueno, buenas tardes. Hola, Lenita, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, yo aquí, a tu lado mejor, porque me estaba dando un airecito aquí fresquito, que me estaba ya derritiendo. Bueno, ¿cómo ves tú esto de la cervecita alemana? ¿Lo has probado? ¿Te ha gustado? Sí, a mí es que yo, sabe, yo llevo ya 18, aunque soy de Marbella, llevo 18 años viviendo en Ojen, entonces yo, cada vez que hay algo en Ojen me sumo, ¿no? Entonces me encanta. Todo lo que sea que traiga gente, turismo y otra gente, pues bienvenido para el pueblo, ¿no? Además, la gente del pueblo de Ojen, maravillosa. La cervecita y la tapa, 1,50. Totalmente, gracias. Vamos a pedir, mirad, la cervecita hay aquí. Esta es la de Tiro, ¿no? Venga, pues nada, que lo sigáis pasando bien, porque nos queda todo el domingo y ya os contaremos más sobre esta feria, esta fiesta que se está celebrando en Ojen, en la plaza de la iglesia y que todo el mundo está encantado. Ahí vemos a la señora disfrutando divinamente de la zarcicha alemana, de la cerveza alemana. Vamos a preguntarle, voy a preguntarle si le gusta. Bueno, señora, ¿qué tal? ¿Le gusta usted la cervecita alemana? A mí me encanta, me encanta, me encanta. Está bueno, ¿no? Vamos a preguntarle a la gente, señora. Riquísima, estupendo, muy bien. Muy agradable. Muy bien, tenéis de todo, pero si es que a Ojen ya no le falta de nada, ni cerveza alemana, ni zarcicha. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo se le está pasando? Estupendamente. Me gusta esto. Y la cerveza me encanta. Eso sí, además que venga gente a la plaza tan bonita y que la vea, que la iglesia aquí es preciosa y hay que venir a disfrutarla. ¿Y aquí a esta señora? Gracias, hay que venir a disfrutar de las zarcichas, del pueblo, del ambiente y de todos nosotros. Sí, aquí en Ojen, tan bonito y tan fácil de llegar, con la carretera tan buena, que se llega en un plis-plas, o sea, que se llega en nada y que tenéis que venir a visitar Ojen, que es precioso, los pueblos blancos de la Costa del Sol, único. Muchas gracias, que sigáis disfrutando y el domingo con la música. Gracias. Gracias.